Desde que arrancaron las líneas aéreas de bajo costo, las llamadas ABC, han empezado a buscar muchas formas de obtener utilidades y negocios e ingresos donde, bueno, la verdad es que antes no existían. Y la verdad es que lo más escandaloso y lo más engañoso ha sido la llamada tarifa cero o la tarifa básica o la super básica en donde supuestamente se le cobran a los pasajeros menos dinero en sus pasajes porque no van a llevar ninguna maleta que únicamente van a bajar y subirse con lo que tienen puesto como ropa. Pero esto es muy engañoso porque muchas veces cuando se compra estos pasajes, los pasajeros no se dan cuenta de esta situación y entonces cuando quieren comprar la maleta allá en el mostrador le sale tres o cuatro veces más caro. Entonces esto es súper una publicidad muy engañosa y además completamente ilegal porque incluso está en cuenta el reglamento federal de aviación. En ese sentido, esto generó que la Profeco demandara ya hace algunos meses de que esto no podría ser, que todas las aerolinas deberían ofrecer su tarifa más baja, la posibilidad de cargar una maleta de 10 kilos en la cabina. Pero bueno, esto generó una molestia de Viva Aerobús que llevó a juicio a la Profeco precisamente para este tema. Para no que Viva Aerobús podría seguir cobrando la tarifa cero, o sea la de sin maleta y a pesar que parece que es más baja, en realidad no lo es. Repito, porque al final engañan a los pasajeros y lo cierto es que la Profeco acabó ganando este juicio. Bueno, parece que lo ganó Viva, pero la Profeco volvió a decir que no, no le va a permitir a Viva Aerobús que cobre la maleta. Aunque Viva Dija que sí ya va a poder cobrar todas las maletas. La verdad es que este tema ha sido un gran dolor de cabeza porque bueno, aquí son donde aquí las aerolíneas mexicanas y también algunas extranjeras pretenden abusar de esto, de este tipo de cobros muy abusivos. Porque nada más falta que te cobren la turbosina o te cobren el aire acondicionado o tal vez te cobren la energía eléctrica para bajar los boletos, lo cual tampoco se vale. O sea, así no son las cosas, pero bueno, ese es ya finalmente el negocio que le están rompiendo Profeco a Viva. Bueno, este más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y después de que el presidente Obrador mandó esa nueva ley con la cual va a permitir que empresas, que aerolíneas extranjeras puedan dar el servicio, los vuelos más bien dicho, en las rutas nacionales. O sea, por ejemplo, de la Ciudad de México a Cancún o de Aguascalientes a la Ciudad de México, las aerolíneas estallaron en pánico y empezaron a decirle, señor Obrador, señor presidente, esto nos va a llevar a la ruina. No, no podemos permitir esto, porque en la práctica lo único que estaría sucediendo es que se van a tener que enfrentar ante aerolíneas, las cuales, si dan un mejor servicio, se van a terminar llevando al cliente. Y pues pensaban, sentían que tenían una victoria dentro de todo esto, que por fin, ahora sí, Viva Aerobus sentía que había logrado algo. Ok, les pegaron por ese lado, pero mínimo Viva Aerobus iba a poder defender su modelo bastante abusivo, porque le había ganado un amparo a la Profeco. Entonces ya daba por hecho que iba a poder seguir cobrando un extra y exorbitante si es que llevas una maleta de mano. ¿Y de qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta noticia? Bueno, es que Viva Aerobus había, ya estaba celebrando que ganó un amparo para poder seguir cobrando en una tarifa que se llama tarifa cero. El modelo actual de Viva Aerobus, miren, se los voy a enseñar para que lo veamos en caliente, lo veamos así los dos. Ellos te cobran dependiendo de cuántos beneficios quieras agregar. Por ejemplo, si no llevas nada, no llevas ni siquiera una maleta o una mochila, pues podrías nada más tener, por ejemplo, un maletín y ya. O sea, no puedes viajar con una mochila porque eso ya subiría en lo que sería una maleta de equipaje. Tendrías a lo mucho un maletín, tal vez una laptop. En este sentido, no te cobrarían, entre ellos, no te cobrarían nada, no te cobrarían un extra. Pero, por ejemplo, si quisieras llevarte una maletita para tener un poquito de ropa, pues Viva Aerobus te estaría cobrando 136 pesos. Y tú dirás, Arón, pero eso no es mucho. Bueno, es que si tomas en cuenta que el precio del boleto, aquí yo, por ejemplo, tomé fechas que son de alta demanda. Por ejemplo, del 24 de diciembre al 7 de enero, un supuesto viaje de la Ciudad de México a la Ciudad de Juárez, me saldría el vuelo en total en 1,305 pesos. Este, este aumento sería del 10 por ciento. Mientras que si comprara yo el aumento extra, que me permite un poquito más de cosas, estaría pagando un 50 por ciento. Y si me voy al Smart, estaría pagando cerca de un 120, 130 por ciento. Es sumamente abusivo este modelo. Y ojo, porque estás en el mejor de los casos si es que tú lo planeas y lo compras desde aquí. Porque por si alguna razón llegas a ir a Viva Aerobus y no tuviste tu maleta, no está más grande de lo que esperabas, te van a hacer pagar posiblemente el doble de lo que te aparezca acá, si lo haces en persona. Entonces, Viva Aerobus tiene un modelo bastante abusivo, donde se agarra a desprevenidos ofreciéndoles un precio muy barato, pero una vez que llegaste ahí y se te pasó, pues te la terminan cargando. Y es que nos decían ellos que ya con este amparo estaban básicamente con impunidad, que ahora sí podían trabajar como ellos quisieran. Con la tarifa cero y así el modelo, si la gente quería pagar, pues pagaba un poco extra para poder llevarse una maleta más grande. Pues malo para ellos, porque enseguida el ángel guardián de los consumidores, Ricardo Sheffield, les dijo que no, que ni se puede hacer así. Y es que Ricardo Sheffield les dijo que la Profeco está haciendo un llamado para que las personas que se lleven una maleta, aunque pagues esta, que literalmente ya no te deberían de cobrar nada extra, tú tienes el derecho a llevarte un maletín de 10 kilos, así con normalidad, como si estuvieras pagando por este light. Y lo que dice Ricardo Sheffield es que si llegas a comprar uno de estos boletos y vas al aeropuerto a tomar tu vuelo y te quieren cobrar, pues denúncelos porque se va a agregar a una demanda que se está haciendo colectiva en contra de Vivero Bus. Y es que dijo que no, que nada, tienen el derecho de subir una pieza de menos de 10 kilos, nada de tarifa cero, triple cero, dijo Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, durante la conferencia metotina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hasta así da un poco de coraje. Estas empresas, estas aerolíneas, se ponen y se quejan de que no debería del gobierno permitir mayor competencia aquí que porque les va a arruinar el negocio. Pero al mismo tiempo intentan sacarle de donde pueden dinero a los consumidores, haciendo que tengamos una peor experiencia, haciendo que tengamos más retrasos y un peor servicio. Y es que hasta las papitas te andan cobrando allí en el vuelo. Entonces me parece muy bueno, lo celebro, que la Profeco le diga nenel. Aunque tengas un amparo, te vamos a seguir demandando y se van a ir juntando si es que les cobras. Y eso también, para ustedes, ahorita en esta temporada de viajes, si llegan a volar con Viva Aerobús, pues tengan en mente esto. Si llegan ustedes y les quieren cobrar por llevar su maletita, no duden en denunciarlo con la Profeco. Posiblemente ahí páguenla, ni modo, paguen este extra para que no vayan a perder el vuelo. Pero guarden, guarden toda la información y repórtenlo con la Profeco. Nada más como un plus les quiero enseñar cómo van las acciones de estas empresas. Estas empresas que se están quejando de que les va a ir muy mal si hay más competencia, ni modo, den un buen servicio. Y no importa si las aerolinas de los Emiratos Árabes llegan, porque la gente los va a elegir a ustedes. Den un buen servicio a un buen precio, con limpieza, con un bocadillo si quieren. Y la gente no se va a ir con las empresas extranjeras, pero no quieren dar un buen servicio, quieren cobrar extra y luego se andan quejando de que les están quitando el monopolio. Vamos a ver rápidamente, y es que Volaris se está colapsando. Miren, a eso sí les pegó duro la noticia de que podrían estar entrando nuevas aerolinas. Ellos sí, ya se cayeron un 20% desde sus máximos de hace una semana. Uy, ellos sí les fue feo, ¿eh? Si nos vamos a ver a Aeroméxico, no, pues ellos realmente siguen estancados acá abajo. Han perdido tan solo un 3.31, no es la gran cosa. Pero bueno, así está la cosa. Viva Aerobus, se creyó que había ganado una batalla. Creyó que había ganado una batalla en contra de los consumidores. Y la Profeco le fue y le metió pa, 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 sus cachetadones para que se estante quieto. Así que espero que el video les haya gustado. Espero que lo hayan encontrado informativo. Si fue así, dejen su like, su comentario para que lleguemos a más personas. Y también compartan este video. También suscríbanse si no están suscritos. Y si me quieren apoyar a mí de forma directa, váyanse a mi canal de YouTube llamado Bitvenue. Y suscríbanse para que vean videos todos los días. Yo los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Bye.